¿Qué fue el arte vikingo? En los países nórdicos durante la alta edad media se desarrolló un arte que tomó ideas del arte céltico, germánico, románico, tardío y asiático que tuvo varios estilos y que utilizó materiales como la madera, los metales y las piedras algunas de estas obras fueron objetos de la cotidianidad de estos pueblos mientras que otras contenían mensajes tuílticos que reflejaban tanto imágenes del paganismo como pertenecientes al cristianismo y a veces se podían encontrar o en tumbas o en iglesias